¡Suscríbete al canal! 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 bien trabajado, el puesto es algo incómodo, pero hay pelea en la punta y él pudiera aprovecharlo para caer con fuerza y tal vez sorprender en esta séptima competencia. 7-9-1 en la séptima carrera. Pasamos a la octava del día, penúltima de hoy, un allowance por 40 mil dólares para ejemplares nacidos y criados en Maryland. Me voy a quedar en primer término con la número 4, Princess Coca-Ching, la pupila de John Roth con Xavier Pérez. Viene de ganar en su última, galopando por 6 cuerpos y 3 cuartos. Es cierto que era ante un loto inferior, pero ha trabajado excelente. Cuatro flones en 47-2. Tiene velocidad y para mí debe ser la lógica ganarse su enemiga. La lleva Overwant, la de John Roth con Charlie Márquez. Viene de par de segundos consecutivos en su última ante este mismo grupo. Buen puesto de partida. Correrá colocado. Aprovechará alguna pelea para caer con fuerza. Y en tercer término, Combat Queen, la de Michael Trombetta con Julián Pimentel. Tiene cuatro terceros consecutivos en lotes parecidos, muy parecidos al que va a enfrentar esta tarde. Es cierto que va a reaparecer, pero una lleva con muchísimo chance que tiene experiencia en este grupo y no podemos dejarla afuera. 4-6-1 en la octava competencia. Pasamos a la última de la tarde. Medin Clement de 20-25 mil. Potrancas de bolleguas de tres y más años. 1-1 y 16 a 2.700 metros en la grama. Carrera complicada. Me quedo con Reading and Power, la pupila de Curtis Payne con Feger and Lynch, la número 3. Este viene de arribar sexta y quinta respectivamente en Medin. Special Way por 54 y 52 mil respectivamente. Baja Medin Clement de 25. Trabajó bastante bien. Correrá colocada. Para mí estará decidiendo. Su máxima rival la iba Closer to the Heart. La de Graham Motion con Jorge Ruiz. Otra que baja de grupo. Este venía corriendo en Medin Clement pero de 50 y 40 mil. Baja 25. Va a correr en los puestos secundarios. Atropellará con fuerza. Y buscando una posible sorpresa la iba Like Hell. La de Mark Schumann con Ángel Suárez. Mucho cuidado con esta yegua. Venía corriendo en Colonial Down. No lo venía haciendo bien. Pero es cierto que esta yegua tiene pedigree para hacerlo muy bien en la grama. Trabajó excelente. Y cuidado que pudiera ser una sorpresa cerrando la última competencia. 3-6-7 en la novena competencia de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico del hipóromo de Laura del Par. Recuerden que tenemos dos hipóromos esta tarde en IPICA TV. Laura del Par comenzando a las 12 y 50. Agosto del Par comenzando a las 12 y 50. Así que 17 carreras para todos ustedes. No se aparten de la sintonía que ya venimos con mucho más a través de IPICA TV.